queridos colegas de guitar express espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal el día de hoy les quiero contar mi experiencia trayendo este precioso amplificador que todavía no sé cómo se pronuncia pero estamos aprendiendo mesa barba esta barba custom amplification que es un amplificador italiano full tubos con 12 x7 en el previo y 2 l 34 en el power un sonido marchalero articulado bien british pero también bien bien agresivo bien agresores para tocar más rock pesado este ampli metal etcétera tiene unos transformadores aquí monstruosos los de salida tiene bueno dos canales el switch está por atrás se puede desactivar el loop obviamente ecualización de tres bandas esta cuestión para el brillo extra un boost etcétera etcétera pero no el vídeo no se trata del ampli se trata de cómo me lo traje este amplificador estuvo en el NAM en el national association for music merchants ahí en la feria en anaheim california el 2017 y fue la primera vez que mesa barba esta empresa italiana lanzó los amplificadores en eeuu y tuve la suerte de comprarlo este viene a 110 volts 60 hertz así que necesitas un convertidor que básicamente uno de estos yo ocupo los mora de 500 watts y ahí lo puedes ocupar en 220 volts que lo que ocupamos en la mayoría de los países de latinoamérica en europa también pero bueno como me traje este ampli este ampli lo compré por reverbs y el vendedor que estaba de hecho en los ángeles no lo mandaba a chile no tenía envío internacional entonces lo que yo hice fue mandarlo a una casilla a una casilla en miami que no voy a decir el nombre en este minuto entonces yo le compré el amplificador costó x monto de dólares más el envío por fedex ground hasta la casilla en miami ahí ya se demoró harto porque lo elegí por ground y no por aéreo por un tema de precio porque porque este amplificador a pesar de que son livianitos pesan 11 kilos con todo el embalaje que venía en esta caja y toda la parafernal etcétera la verdad que termina pesando como 20 libras y eso para un envío aéreo ya es caro inclusive dentro de eeuu entonces el amplificador se fue literalmente en esta caja con este el bubble wrap que le llaman ahí está hablando palabras en inglés este huevo y no sé cómo se dice está por plástico esta pelotita y con los de nuevo van a salir los peanuts que le llaman venía así empacado ninguna ninguna cosa especial y el amplificador llegó impecable sin ningún problema llegó ahí a la casilla en miami después tuvo que esperar como dos o tres semanas el vuelo porque como bien sabrán estamos todavía con el tema de la pandemia entonces hay muchos muchos vuelos que van con vacunas que van con vacunas que somos un país digamos afortunado de tener más del 60% cuando estoy grabando este vídeo de la población vacunada pero eso también hace que haya escasez de vuelos por ende tuvo que esperar como dos o tres semanas el vuelo y después lo retuvo la aduana y la aduana me preguntó cuánto me costó el comprobante de pago todas esas cuestiones que generalmente la aduana te pide hicimos toda la declaración como corresponde qué sé yo se enviaron todos los documentos se pagó el aduanazo que fueron como 300 lucas más o menos como 400 dólares por este amplificador y después lo soltaron así que cuáles son mis recomendaciones si se van a traer un amplificador desde afuera sobre todo si es un amplificador a tubos que le digan a los compadres que te están vendiendo el ampli que lo embalen con bubble wrap y con los peanuts y toda la cuestión que tiene que venir muy bien embalado esa cuestión es la clave y que cuando lo embalen que no se mueva es decir que el amplificador esté completamente firme ahí dentro de la caja estos pueden ser consejos como medios obvios pero la verdad que estos amplificadores son súper súper delicados y requieren de un trato especial además que rara vez los los yanquis los gringos ahí en eeuu canadá te lo envían al extranjero por eso mismo y por eso mismo también algunos te lo envían por tierra incluso dentro de eeuu entonces ahí tengan mucho ojo y si quieren comprar algo que no tengan envío internacional les recomiendo que utilicen alguna casilla así la casilla hace el trabajo por ustedes inclusive los todo el tema de la importación etcétera acuérdense que siempre menos de tres mil dólares porque si no tienen que pagar el agente de aduana pero han disfrutado este vídeo colegas y han encontrado el contenido informativo interesante síganme en instagram guitar-express y aprovecho agradecer a todos los patreons ahí que me apoyan y permiten que podamos seguir haciendo contenido 100% independiente un abrazo a todos y que estén súper bien